Música Hermanos, el mundo espera el paso de los santos, la noticia de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, su pronta canonización, no solo es alegría para el pueblo venezolano, para la iglesia venezolana, sino para todo el pueblo de Dios en un mundo donde la corrupción ha hecho metástasis, donde la trampa campea, donde la injusticia, donde el individualismo cabalga galopantemente, sin duda alguna es reconfortante, es un aliciente, una noticia de esta magnitud. El mundo espera el paso de los santos y hoy el doctor José Gregorio Hernández le dice al mundo de hoy, al hombre de hoy, que la ternura, que la paz, la caridad, que el amor sucede en el corazón que se abre de par en par a Dios. Uno de los problemas que tiene la sociedad de hoy es que hay muchos ídolos y pocos modelos y hoy la iglesia nos presenta en el doctor José Gregorio Hernández un modelo de vida, un hombre que hizo suya la causa de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que le dice al mundo de hoy que la santidad es posible. Sin duda equivocarme, el doctor José Gregorio Hernández le dice a nuestra iglesia, a mi iglesia, que nos corresponde ser un hospital de campo. El doctor José Gregorio Hernández se distinguió por ir al encuentro del otro, a sanar al otro y de eso se trata, vendar la herida del corazón que está dolido. Nos corresponde ser un hospital de campo, él lo hizo. Y el doctor José Gregorio Hernández no voy a generalizar, no quiero generalizar jamás. Pero sí, le dice a cierto sector de la salud que hay que mirar al humano, al paciente, no al cliente. y él se distinguió por ir a todos sin distinción, sin ningún interés. Veía en cada rostro el rostro de Dios. Uno de los problemas que tiene el mundo de hoy es que hay muchos ídolos y pocos modelos. Y hoy la iglesia nos propone en el doctor José Gregorio Hernández un modelo a seguir, un hombre que hizo suya la causa de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna es un orgullo, todo un orgullo para el bravo pueblo y como iglesia estamos alegres. Pidámosle a Dios muchas vocaciones. Señor, danos vocaciones, Señor, danos vocaciones santas. Un venezolano nos alegra y en la medida en que nosotros abramos el corazón a Cristo de par en par que asumamos los principios cristianos como los asumió el doctor José Gregorio Hernández sin duda alguna surgirá un mejor tejido social porque sanaremos al otro que en nosotros suceda el amor de Cristo así como sucedió en el doctor José Gregorio Hernández. Les habló el Padre Pinto que Dios les bendiga que Dios bendiga tu hogar tu familia que el auxilio de María siempre les acompaña Dios les bendiga Dios 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 Dios